y me convertí en padre a los 20 años y para los jóvenes esto es imprescindible puesto que bueno la reproducción no es algo que nos tendría que ocurrir en ausencia de nuestras decisiones solamente por tu edad a la hora de ir a controlarte en un centro público ya el trato cambia la mujer embarazada la mujer que está a punto de dar a luz es tratada como basura pero hay algo que se llama violencia obstétrica porque el segundo año fue una cuestión muy superficial muy superficial no fue como agua no está en el vih esto puede aportar es una explicación muy vaga hablan como por muy encimita y no dicen más nada no te dicen cómo ponerte el condón y